bienvenidos una vez más al canal de las posibilidades loteriloto felicitando a los que pudieron acertar el día de hoy con los números en segunda y en tercera todos los días acertamos señores todos los días ya sea en primera en segunda o en tercera estos son los números que hemos seleccionado para ustedes para este 22 de febrero para todas las loterías estos son los números que entendemos tienen mayor mayores probabilidades de salir para este día el 15 53 07 13 02 80 21 y 78 repito repito los números con mayores posibilidades de salir este 22 de febrero para todas las loterías el 15 53 07 13 02 80 21 y 78 recuerden recuerden que para los que juegan palé pueden jugarlo en ese mismo orden damos cuatro palé todos los días 15 53 07 con 13 02 80 y 21 con 78 también si desean pueden jugarlo en vez de jugarlo horizontal pueden jugarlo vertical por ejemplo ligar el 15 con el 57 el 53 con el 53 con el 13 el 02 con el 21 y el 80 con el 78 cuáles son los números señores que nunca han salido un jueves recuerden que estamos evaluando un año completo en un año completo los números que nunca han salido un jueves son el 13 el 24 27 53 y 80 esto es en primera nunca han salido un jueves en primera en un año completo 13 24 27 53 y el 80 y los que más han salido un jueves son el 19 que ha salido 7 veces el 83 que ha salido también 7 veces y el 97 que ha salido 10 veces los números que salieron este 21 21 de febrero cuantos días tenían cuantos días tenían sin salir en esas loterías y cuántos días tienen sin salir en las demás loterías para los nuevos que están viendo este cuadro voy a ponerle un ejemplo el 29 que salió en la gana más tenía seis días que no salía en esa lotería tiene un año o más que no sale en la nueva york tarde tiene 316 días que no sale en la real 303 días que no sale en la lotería y nunca había salido un miércoles el 29 pasamos a ver ahora cuáles son los números que tienen escuchen bien señores escuchen bien tienen 10 días o más que no salen ni en primera ni en segunda ni en tercera en ninguna de las loterías escucharon bien que no sale ni en primera segunda ni en tercera en todas las loterías estos son el 90 que tienen que tiene 12 días el 81 con 18 días el 69 con 13 días el 59 tiene 12 días que no sale el 46 tiene 17 días que no sale el 11 tiene 15 días que no sale el 6 tiene 11 días que no sale y el 3 tiene 14 días que no sale ni en primera ni en segunda ni en tercera en ninguna de las loterías recuerden 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 suscribirse compartir el vídeo darle like activar y activar la campana para que ya para que youtube le notifique cada vez que subamos un vídeo señores para este 22 de febrero muchas bendiciones y mucha mucha suerte